Nos encontramos en las entrañas del auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, el auditorio municipal de Tijuana, Baja California. José Manuel, con un gran conocido de la lucha libre de tercera caída, por supuesto, la calabaza asesina Halloween. Pues qué nos dices, desapareciste del DF, ahora estás acá tranquilo en Tijuana. Antes que nada, para saludar a las estrellas de México, solamente una estrella de Tijuana y más aquí en mi casa, en Tijuana. La verdad, pues muy feliz y muy contento que estén aquí en mi casa en Tijuana y un saludo a toda la gente de tercera caída. Pues qué les puedo decir, ya aquí en mi casa, con mi familia, con mi niña, con mis hijos, disfrutando un poco de la familia. Pero sí, me tuve que retirar de México hace ya aproximadamente cinco meses, pero muy tranquilo con la familia. Halloween, ¿qué fue lo que pasó? Porque la última vez que tuvimos oportunidad de verte fue en Triple Manía, te vimos en vestidores. Y ya después de ahí te regresaste a Tijuana. En Triple Manía estabas pintado para la lucha estelar del hijo del perro Aguayo. Para empezar, yo luego quiero aclarar esta vez por parte de ustedes que nunca he hecho una declaración. Yo salí con las puertas abiertas en Triple A y hablé con el señor Roldown, porque en realidad sí yo tenía unos problemas personales en mi vida, que me estaba decayendo mucho, me estaba deprimiendo mucho en la Ciudad de México, pues como te digo, por mis hijos que ya estaban luchando, pues sí, Club Metallic Boy, que son mis hijos que están luchando, mi niña. Entonces, de cuenta que mi vida personal se puso un poquito baja. Y yo tuve unos problemas personales con el señor Perro Aguayo, que mi respeto es para él también, un saludo. De trabajo también laboralmente y ya mi estancia con los perros del mal, pues ya no era muy buena. He sido en Triple Manía, sí me dijeron que me presentara yo en Triple Manía para subir con los perros del mal, pero creo que no sé qué pasó, ya nadie me dijo a los vestidores nada. Y lo que hice, pues agarré mi maleta y salirme de Triple Manía e irme para mi casa. De ahí fue un poquito mi molestia. Y pues como te digo, después ya pidieron más cosas personales y tuve que ir a hablar con el señor Roldown y decirle que en verdad yo me quería regresar aquí a mi casa, a Tijuana. Y pues fue lo que hice. Ahora, el presente, ¿no? Del cierre de este 2013. Estás en Tijuana, luchas aquí, me imagino, luchas en San Diego, en Mexicali, en algunas plazas por acá. ¿Qué es lo que hace ahora la calabaza asesina? Pues mira, más que nada, antes que nada, encontrarme con mí mismo. La verdad, eso fue mi rollo venirme acá a Tijuana, a mi casa. Tengo tanto tiempo de estar aquí. Ahorita lo que estoy tratando de mucho hacer es con mis hijos, con mis dos hijos. Estoy en Metallic Boy y Cíclope, tratar de prepararlos en la lucha, estar con mi hija y en lo personal. Le estoy echando muchas ganas nuevamente, ya que quiero aclarar otra cosa también. Por lo que dices, mucha gente me ve muy delgado ahorita. Quiero que sepan que si estoy delgado no es porque ando en las drogas, como se han dicho mucha gente. Yo siempre he hablado de eso. Ustedes saben que tuve una requerida hace mucho tiempo. No ando en drogas, no ando en nada malo, simplemente fueron depresiones que me dieron. Creo que mi tipo de lucha ha sido... Yo si algo vendo, es mi lucha libre, no es mi vida privada. O como me vea mi aspecto, yo creo que lo mejor que es hacer es luchar. Y eso lo he entregado al 100%. Y sigo luchando, sigo siendo el 150% luchador arriba de un ring. Entonces no me critiquen por mi aspecto. Ahorita desgraciadamente, económicamente está un poquito mala economía. Como se pasan miles de cosas, pero yo espiritualmente ya me siento muy bien. Me siento contento, estoy trabajando muy bien. Me estoy recuperando nuevamente a mi peso normal. Nomás les digo nuevamente a la gente, no me critiquen por como me veo. Critiquen por mi trabajo, que es lo que mejor se hace arriba de ring. Y eso es luchar. Ah, hay posibilidad de ver nuevamente a esta familia de Tijuana, Damián, Halloween, aquí. Donde se formó esa gran facción que tuvo tanta fama y que recorrió toda la república. Nuevamente me junté con mi compadre, Damián. Luchamos aquí exactamente hace como un mes, ya como la familia de Tijuana. Sobre la presentación La Bestia, Damián y un servidor. Y sí tenemos plan de volver a ser la familia de Tijuana el año que viene. Ya que en realidad, y no es también por hablar aquí de mis compañeros de Tijuana. Gracias a la plaza de Tijuana hay muchos luchadores también. Pero gracias a la plaza de Tijuana hay mucho olor que no le pone el sabor que nosotros le poníamos. Hace tiempo que éramos así, 10 años, la familia de Tijuana. No digo que son malos, pero creo que les hace falta ganas de luchar, ganas de entregarse al público. Y eso venimos nuevamente, Damián. No enseñarles a los muchachos nuevos de aquí de Tijuana, lo que es motivarlos, de que Tijuana sigue siendo un semillero de lucha libre. Es que fue mucha polémica porque cuando anunciaste tu salida de los perros, te fuiste con lo que se formó de la nueva familia de Tijuana, que estaba Supernova incluido, que estaba Zumbi en ese momento. Y después una semana más y regresas con los perros y vuelves a aparecer en AAA. Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, lo que pasa es que como todo el mundo lo sabe, Damián pertencía también a los perros del mal y él estaba más adentro en la oficina porque trabajaba en la oficina con el perro, no sé qué clase de asociación tenían ellos. Y hubo un problema entre ellos y Damián y la vez y el Mosco tuvieron que salir. Yo para ese tiempo, pues en realidad yo nunca he sido gente del perro, o sea, nunca hemos sido amigos, fuimos compañeros. Entonces yo decidí por irme con Damián. Pero a mí AAA me habló, en aquel tiempo me habló, me ofreció un contrato. A Damián y al Mosco nos lo hablaron. Entonces yo me fui con AAA y le firmé el contrato, pero con la condición de que yo luchara con los perros del mal. Creo que no tengo que decirle a los perros, simplemente que eran perros. Gracias, gracias, perro. Gracias, Pedro, por los 7, 8 años que estuvimos juntos. Fue una carrera inolvidable. Fue un viaje de muchas emociones y muchos problemas. Pero tengo por seguro que estoy muy agradecido contigo, con la empresa de los perros del mal, muy agradecido con la empresa de AAA. Pero en realidad lo que yo más quiero ahorita es estar con mi casa, con mi familia. Y aquí es lo que estoy haciendo. Oye, Jalowino, hay una gran función esta noche en el auditorio de Fausto Gutiérrez. Y bueno, esta fue tu casa mucho tiempo, ¿no? Y este cuadrilátero, atrás, atrás de los vestidores, es donde se han forjado grandes, grandes estrellas que han salido de Tijuana para el mundo de la lucha libre. Sí, la verdad que es cierta que estaba aquí atrás. Yo aquí empecé a luchar, a entrenar hace 30 años. Tengo ya 27 años de luchador. Todavía me tocó luchar, a entrenar con el señor Superastro, que nos daba unas carrillones en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba Fobia, el hermano de Nicho. Después llegó Nicho, llegó el Thunderbird, llegó Colibri, que es Rey Misterio. Varios luchadores que hemos salido de aquí. Llegó Tiger, muchos, muchos hemos salido de aquí. Este ha sido, como te digo, el rin que todos hemos recorrido. Este es el gimnasio que todos hemos recorrido de Tijuana. Y pues estoy en casa. Aquí es donde hemos nacido y aquí es donde nunca haber... Sí, no, yo nunca haber salido porque tuve que haber salido a demostrar quién era, pero estoy nuevamente en mi casa. ¿Con Rey Misterio tuviste la oportunidad de entrenar aquí? Mira, es otra cosa que quiero aclarar y no es que no haya tenido nada contra el Rey Misterio. Para mí él me enseñó mucho, pero cuando fuimos parejas como la familia de Tijuana, él me enseñó a ser bravo, a ser defenderme, a ser recio. Yo nunca entrené con el Rey Misterio. Pero todo el mundo piensa que él es mi maestro. Yo en realidad nunca, una vez no he entrenado con el señor. Nunca fui alumno de él, pero sí la aprendí mucho como pareja. Gracias, señor Roldán. Gracias, Tripli, gracias a todos. Próximamente vuelvo a estar en el México. Sí los extraño mucho, pero ahorita lo mío es mi niña, mis hijos y mi casa. Muchísimas gracias, Halloween. Gracias. Gracias, nos da mucho gusto estar con nosotros. Y bueno, por supuesto, un gran saludo, ¿no? Porque aquí en Tijuana, ¿qué hay? Porque aquí en Tijuana, puro cabrón fijuanense.